¿Y cómo dices? ¡Buena! Mmm, los chupetones, los más agusones ¡Vaya, vaya! Quiero pedirte perdón Todo lo que te hice sufrir Sé que en tu vida fui Y él te enseñó a amar Me muero de pensar, mi amor Que ahora te acuestas con él Estoy pagando la traición Estoy llorando, mi amor Amor, si te quiero ¿Por qué te hice sufrir? Amor, yo te extraño Por favor, regresa a mí Y ahí va el sabor ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Quiero pedirte perdón Todo lo que te hice sufrir Sé que en tu vida fui ¿Quién te enseñó a amar? Me muero de pensar, mi amor Y ahora te acuestas con él Estoy pagando la traición Estoy llorando, mi amor Amor, amor Amor, si te quiero Porque te hice sufrir Amor, yo te extraño Por favor, regresa a mí Amor, me muero de tu corazón Amor, mi amor Amor, mi amor